Ay, Sandunga, Sandunga de amor me muero, si no me das tu cariño, a ti lo mismo te quiero. Ay, Sandunga, Sandunga mamá por Dios, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. El baile de la Sandunga es moda ante Gualtepec y voy a cantarla ahora pa' ver si le gusta a usted. Se quiere casar conmigo, la chica que me ha gustado, mas no sirve para esposa, pues tiene el sueño pesado. Ay, Sandunga, Sandunga de amor me muero, si no me das tu cariño, a ti lo mismo te quiero. Ay, Sandunga, Sandunga mamá por Dios, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Al matrimonio y al baño procuras entrar de repente, porque si lo piensa mucho, porque si lo piensa mucho, le da frío y no se mete. Ay, Sandunga, Sandunga de amor me muero, si no me das tu cariño, a ti lo mismo te quiero. Ay, Sandunga, Sandunga mamá por Dios, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón.